En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea posible bendito y alabado. Queridos hermanos, en este domingo la Sagrada Liturgia nos hace adentrar en el misterio de Cristo, el Quirios, el Señor, como los antiguos cristianos en aquellas basílicas imponentes de Roma que contemplaban coronando el ábside la inmensa imagen del Pantocrato, de nuestro Señor Jesucristo en majestad. Así hoy el Señor es el Divino Maestro que nos instruye, de nuestra mano hasta la meta de la vida eterna. Y el camino es nuestra propia andadura en la Iglesia desde que recibimos el Santo Bautismo. Ahí comienza nuestro itinerario en la fe, que queremos llegar a término, queremos llegar hasta la meta. Y la meta no es otra que la bienaventuranza eterna en la eternidad por siempre. Y así, hoy la Sagrada Liturgia nos hace precisamente hincapié en esta idea de la vida del cristiano como un peregrinaje, como un caminar. Dichoso el que camina en la ley del Señor, hemos cantado en el introito. Porque verdaderamente es una dicha formar parte de la familia de los hijos de Dios. Haber sido llamados por el Señor a trabajar a su viña, no tanto por alcanzar esa recompensa, ese velario con que nos pagará al final de nuestra jornada terreno, que es en definitiva nuestro aranjero, sino el gozo de estar ya aquí colaborando con Él y de sentirlo cercano en nuestro camino, puesto que Dios nuestro Señor camina con nosotros. El mismo apóstol San Pablo en la epístola nos hace hincapié en este mismo caminar. Os ruego que andéis, como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Y el que avanza, el que anda, el que peregrina, no está parado, no está esperando verlas venir, sino que sabe que tiene que poner todo su empeño en avanzar. En la medida de sus posibilidades, con más o menos diligencia, pero no estancarse en la comodidad de una vida cristiana más o menos asegurada, en un cumplimiento más o menos estable. El Señor espera verdaderamente nuestro progreso. Hoy que tanto se habla de progresismo, el auténtico progreso, el auténtico progreso es el de la vía en la unión con Dios, el que fomenta este crecimiento interior, que es ya anticipo de una unión definitiva en el cielo. Y así, el apóstol siempre nos está amonestando y aconsejando, con tanto cariño, con tanto mimo y ternura. Pensemos, como decíamos el domingo pasado, que el apóstol ya está en la cárcel, y que por tanto sus vibras están muy sensibles. Pero Él quiere que esas comunidades que están pendientes de Él, que piden por Él, que de alguna manera sienten esa sintonía cordial con aquel que les ha ayudado a crecer, que les ha educado en la fe, también les sirva de consuelo y de gozo en sus padecimientos. Y por eso, el acento está en esta unidad, dentro de un mismo cuerpo que es el cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia de la que todos formamos parte. Tenemos que rendir las virtudes cristianas. Hoy nos habla el apóstol nuevamente de la humildad, de la mansedumbre, de la comprensión, de saber sobrellevarnos mutuamente los unos a los otros con el vínculo del amor, con la caridad. Esto es la consecuencia de cumplir el mandamiento principal de la ley de Cristo. El amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Como le pregunta hoy el Evangelio, al divino Maestro, un fariseo. Sabemos que la intención de los fariseos no era siempre recta. A menudo andan al acecho, entran en esas controversias con nuestro Señor. Incluso sabiendo que había fariseos que eran sus discípulos, que lo seguían de corazón, no siempre a la luz del día, como Nicodemo, que iba de noche, clandestinamente, a escuchar las enseñanzas de nuestro divino Maestro. Pero había una inquietud en su corazón porque estaban muy cercanos a esas palabras que nuestro Señor anunciaba de la llegada del reino de Dios. Y por tanto, las controversias con las que Jesús entra con ellos, quiere suscitar en su corazón un cambio, una conversión, que se active realmente ese deseo de volverse sinceramente hacia el Señor. Y así, les intenta quitar la máscara de esa hipocresía, de esa falsedad que no quiere para nadie, que no quiere para sus discípulos y por tanto, para ninguno de nosotros. Por eso hoy, el Evangelio tiene una segunda parte, que es ese desmascaramiento. ¿Qué pensáis vosotros del Mesías? El Señor cita el Salmo 109, que es el Salmo más importante de todo el Salterio, porque en ellos se nos describe casi a la perfección el rostro de Jesucristo. El Mesías Rey, que es al mismo tiempo sumo y eterno sacerdote. Son palabras misteriosas y al mismo tiempo precisas de cómo va a ser ese Mesías, ese ungido de Dios que hemos contemplado en Jesucristo nuestro Señor. Había muchas sospechas de que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Y sin embargo, no todos supieron reconocerlo. Todavía en nuestros días, muchos no saben reconocer verdaderamente en Jesucristo nuestro Señor el enviado de Dios, el Mesías prometido. Y por tanto, andan también, caminan, peregrinan, pero no avanzan, porque en esa andadura tropiezan y se pierden. solamente deambulando por aquel que se nos ha presentado como el camino, la verdad y la vida, podemos llegar un día al término de esta carrera que es el puerto de la salvación. que los hermanos hemos de avanzar en nuestro itinerario. El año litúrgico es siempre este evocar la peregrinación terrena de los cristianos, en el cual vamos pasando y enumerando los distintos misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y experimentamos en ese hoy que tiene la palabra de Dios, esa cercanía de la presencia divina en medio de nosotros. Podemos tener en nuestro jardín una imagen del corazón de Jesús como el corcovado que nos presente ese Cristo grandioso en majestad, pero donde nuestro Señor Jesucristo quiere que la levantemos es en nuestro corazón para que con el impulso que nos da el corazón de Cristo que se deshacen ansias redentoras de amor por la humanidad sintamos nosotros ese impulso de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.